¿Me ha matado? Ah, no, lo he hecho bien. ¡Te está moviendo! Comprendo que el coche no tiene muchas ganas de seguir vivo, entonces... ¡Vaya! ¡Mira lo que has hecho, hijo de perra! ¡Es el final! ¡Que lo sabes! ¿Esan eres subnormal? ¿Quieres subir? ¡Tira! A ver... Ah, es que tengo que pillar una pipa. Vale. ¿Me dejas ya subir? Pues no quiero. Ahora... Venga, a la tercera. Se me ha quedado claro varias veces que te suda un poco la polla lo de morirte. A ver, yo estoy infectado de esa mierda porque me han reconstruido la mano. O sea, me la han vuelto a coser como si nada. O sea que... Estoy vivísimo, en realidad. Dame munición, cabrón. A ver... Go to the checkpoint. Vale, aquí soy inmortal. ¿Qué puta ahora es, tío? Me cago en la puta que todavía queda un ratazo. La cagaste, nena. Lo jodiste. ¡Se acabó! Pablo, mira los putos cuadros. ¿Por qué? No quiero mirar los cuadros. ¿Qué pasa en los cuadros? Que te deja la solución al pu... ¡Qué pu... ni qué pollas, tío! Le faltaba una cabeza cuadrada... O sea, cuadradonada al toro. Y ahora el bicho está otra vez vivo, ¿no? Vale. Bueno, vi, ¿qué tal? Al final he dormido algo. No sé qué he cogido. Cuéntanos qué tal todo. ¿Qué hago con esto? ¿Examinar de qué? Ah... Vale. En realidad no tenía que haber hecho eso. Vale. Ahora sí que tengo la... 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 el cacho al buey ese. Yo guardo mucho, chicos. Lo siento mucho. Y más en un juego de miedo. Despertaste con resacón, pero bueno. Bien. Solo te ha costado pensar. No está mal. Sí. A veces me cuesta. Pero es que los juegos de miedo... No. Me gustan. Me gustan a vosotros. ¿Qué me va a asustar? A ver. La madre. El hijo. La madre. La madre. El hijo. La madre. Ah, coño. Que era un centauro. Marihuana. No está, no está. No está, no está. No está, no está. No está. No está. No está. No está. Shoot me, shoot me Sí, ahora Eso andaba yo pensando ¿Qué para aquí que las monedas se... ¿Para qué se lleven estas monedas? ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes lo era Lo siento, pero... Está muerto Puede que incluso lo consigas ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llaves, pero antes sal de la casa Vale Te llamaré ¿Dita la verdad que estaba comiendo ese chucho mientras me veía sufrir? Necesito tres cabezas de chucho Y ya viene alguien A por mí, a matarme No tiene pinta de que el juego sea tan... No sé Ya me siento cheste Te dije devolver Pero no quisiste ¿Qué he copiado? ¿Qué he pillado? ¿Qué he pillado? Te nena, lo jodiste Buen intento, logro desbloqueado LOL Ay, 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 ay ¿Qué? Hmm... No iba a ser tan fácil, ¿verdad? No voy a tocarle los huevos a la bola. He pensado en acuchillarla o pegarla a un tiro, pero... 2 de mayo de 2014. Un año antes de que Laura y yo empezáramos a salir. ¡Hola, Willy! No vas a hacer nada, ¿verdad? Tú mira, guarra. ¿Qué es lo que te gusta? Quiero un poco de mini-pubs dentro de ella. Yo ya soy mini, o sea que soy totalmente yo. No me gusta este juego, ¿eh? Al área de procesado, me cogo la puta. ¡Qué casualidad! Vamos a ponernos a vernos una película. ¿Por qué no? Venga. ¡Mía! Ethan, por favor, mírate esto. ¿Por qué no? VHS en 2017, ¿sabes? Los muñequitos yo creo que están para tocar los huevos. Si encuentras esto, sé que no puedo esperar mucho de ti. No te has lo ocurrido, de lo que hice. Pero solo quiero que sepas que no era yo. Yo no sé lo que pasa. Me suda la polla, estás loca. ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Ahí estás! ¡Nos has dado un susto de muerte, jovencita! No puedo dejar que vuelva a cogerme. Ahora estoy manejando a la tía que me ha arrancado la mano por la que he venido aquí. La que me está haciendo jugar a este juego de los malditos cojones. ¿Y me tiene que dar pena? He muerto. ¡He muerto! Pero es que... Abajo a la derecha está cargando algo, que vosotros no lo veis bien. Tendrías que haberla cuchillado, pero no solo miedo. La abuela... Vale. Por aquí, mamá. Nunca me había dado tanto putísimo pánico ser padre. En la putísima vida, bro. ¡Huye de tu hija! ¡Huye de tu hija! ¡Estoy a la vez de romperme la cabeza por tus mierdas! ¡Aaah! ¡Buen momento para ralentizarte! Maravilloso momento para que te quedes quieto. Vale, Laura. Busco un escondite para invitar a enfrentarte a ella. Joder, que lloré, tío. ¡Estoy harta de romperme la cabeza por tus mierdas! Maravilloso. Debo esconderme. ¿Qué me haces pasar por esto? ¡Qué puto susto, tío, de vieja! ¿Pero dónde me voy a esconder si no hay sitio? ¡Qué horror, de verdad! Puede dejar de joderse el audio, tío. ¡Qué estrés, tío! ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde tengo que ir? Me voy a volver a esconder aquí. Si me mata, pues me ha matado, tío. No puedo abrir esta puerta. No puedo abrir la otra. No voy a mirar. No voy a mirar. No, te he invitado a mi casa. Te he dado de comer. No te entiendo. Esto es una bendición. Esto no es tan fácil, ¿verdad? No, pues sí. Oh, pues no. Esta casa. Esta casa ha visto más batallas de las que te imaginas. Y lo sabe. Es que no lo entiendes. O es que no lo entiendes. No, pues sí. Sé lo que tú y Zoe estáis tramando. Sé que sois cómplines. ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico, Ethan? Las cintas son spoilers de más adelante. No sé dónde coño tengo que ir. Pero me va a matar. No, no vengas aquí. ¿Me vas a matar ya? Es la manifestación perfecta de lo básico de un guión. Muestra, pero no cuentes. Lo puedo pillar. Lo que pasa es que no entiendo qué tengo que hacer en este juego, la verdad. No lo sé. O sea, es... Me escondo, pero para hacer, ¿qué? ¿Qué quiere que haga con esto? Ahora no es el momento. ¿Y cuándo va a ser? Estoy en un lo de azal, bro. Sé lo que tú y Zoe estáis tramando. Sé que sois cómplines. ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico, Ethan? Frungir. Amansalo. ¿Tú te has pasado este juego, Abby? Por cierto, ¿qué coño he cogido, tío? ¿A que no lo he cogido? Maravilloso. Genial, que encima no lo he cogido, o sea lo que sea. No vengas aquí. Pero ¿qué hago con esto? Es que no puedo hacer... No me deja agarrarlo, tío. No, no entiendo qué quiere que haga con esto, tío. No lo entiendo. Ahora va a venir aquí y me va a matar. ¿Qué hay que hacer con esa cosa que hay que alimentar a mis pequeños contigo y a fertilizar el jardín con tus restos? ¿Qué tengo que hacer? A Grefg le gusta verte sufrir, que lo sepas. Aunque sufre el verte hacerlo mal. Es que soy muy malo en los juegos de miedo. Yo sé matar cosas, no ser el que matan. Eso se me da muy mal. Déjala. No sé. Joder, pues nada. Puta. Vuelve a tirar para allá, que si no no hay manera. Necesito que se vaya para allá. Cruzar yo. Tocar algo ahí en el centro, que no sé qué cojones es. Aquí hay una cosa que no sé para qué demonios sirve. ¿Se ha ido a su puta casa o qué? Vale, esto es para hacer el águila esa rara, ¿no? Ah, no. Tengo que hacer una putísima araña. Esto con el ratón no es fácil, ¿eh? No quería cancelar. Pero gírate más, ¡gírate más! No, este es el malo. No me vas a dejar hacer la tru... Vale, sí. Mira, es que así es más fácil, tío. A ver. Gírate entero. Lo tengo ahí. Lo tengo ahí. Lo tengo ahí. Sí, no, sí, eso lo he entendido. Que tenía que hacer el pajarico. Pero... ¿Dónde estoy? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Esto sirve para algo, tío. Ah, supongo que como me han dicho que esto son cosas que van a pasar luego, a lo mejor me sirve para luego. Me cago en su puta vida. Es que veo la luz moverse allí, tío. No sé si... ¿Cómo me agacho? Vale. Joder, sé que hay que ir por aquí. Mamá, se llevó las pilas. ¡Qué cara dura! Mamá, se llevó esas pilas. ¡Qué tanto duran! No, no, no. Aquí era lo que decía mamá. Ella te quiere. Quiere que seamos una familia, maldita sea. No, no lo veo. No, no lo veo. ¡Abrázanos! Hay muchos enigmas por resolver y no me estás prestando atención. Lo siento, Lisandra, pero no. ¿Ves que la pequeña Eddie va a tolerar tus tonterías para siempre, porra? Estoy harta de jugar contigo. No, me oyes, me oyes, me oyes, me oyes. No me gusta este juego. No sé ni cómo no me ha visto, tío. No sé ni cómo no me ha visto, tío. ¿Para dónde tiro? Vale, 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 vale. ¡No, no, 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 no! ¡Ni se te ocurra explorar tu parte de la culpa! ¿Puedes doblar peor esta señora, por favor, joder? No hace demasiado bien. Me estás petando el oído. Ah, no, 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 no. Esos somos nosotros. ¿Qué está pasando? ¿A dónde crees que vas? ¿Qué te jodan? ¿Qué te jodan? ¡Estás mamadísima!